Buenas noches, Claudia. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, profesor. Bien, gracias a Dios. ¿Y a usted? Bien, bien. Por acá ya listos. Ya con ánimos. Ya listos para continuar. Sí, así es. ¿Qué puntual? Sí, ayer no me pude conectar. Ajá. Pero hoy resulta que fue la primera. Ni el docente se vio conectado todavía. Caballé. Aprovechando, Claudia, ¿a qué se dedica? Esta fue una pregunta que hice el día de ayer. Les pregunté el nombre. ¿A qué se dedica? ¿Y cuál era la expectativa del curso? Aprovechemos. Vale, permítame. Te voy a dar volumen a la tele primero. No, tenga pena. Hoy, si va, mi nombre completo es Claudia María González Soporto. Actualmente estoy trabajando con alumnos como instructora, por decir así. Perfecto. Vea, les enseño a hacer productos. Sí. Y en esa rama voy yo también. Entonces, por lo que vemos, el curso de la tele es para poder ir desarrollando, desenvolviéndome mejor el proyecto. Y expandirlo cada vez más. Excelente. Gracias, gracias. Me parece, primero Dios, que así va a ser. Gracias. 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 Buenas noches. Elsie, Emilia. Buenas noches. Claudia, no sé si me escuchó lo último que le dije. No. Porque vi que perdí señal de repente. Le decía que me alegra y primero Dios que así sea y que podamos cumplir esa expansión. ¿Qué? Elsie, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien. Bien, bien. Me alegra. Emilia, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenas noches. No sé si fue a mí. Sí, sí, sí. Emilia, Patricia, Molina. Emilia. Emilia. Emilia, perdón. Necesito lentes. Por eso dudé un poco. Lo siento, lo siento, lo siento, Emilia. No está bien, no se preocupe. Pero bien, bien, gracias a Dios aquí ya con ánimos. Vaya, me alegra, me alegra. Eber, ¿cómo está? ¿Está apagado el micrófono? Hoy sí. Estamos bien. Está bien, gracias a Dios aquí. Bien, 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 gracias a Dios. Gracias. Erika, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado? ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Gracias a Dios. Ok, gracias. Bien, ya casi vamos a iniciar. Solo damos unos minutitos para que se conecten los demás. Y arrancamos con lo que tenemos para esta noche. Mami, ¿qué tal? Hola, 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 ¿qué tal? Gracias. 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 ¿Todo bien? Sí, todo bien. Este, hicieron la tarea que les dejé el día de ayer. No logré investigar. Yo, era lo de la aplicación o una, algo como, algo así me dijo, ¿verdad, el nombre? Vamos, vamos por ahí, ¿quién más? ¿Quién hizo la tarea del día de ayer? ¿Se recuerdan de la tarea que les dejé ayer? Yo ayer no estuve. Bien, honestamente no dejamos ninguna tarea por el día de ayer, ¿verdad? Pero me gusta ver la cara que algunos ponen así de sorpresa por el hecho de que no hay de congelar. Y en qué momento que no escuché. Entonces, me gusta ver ese punto por ahí. Bien, arrancamos esta noche con lo siguiente. Tenemos proyectado ver lo que es el marketing mix. Y al momento de tener proyectado el marketing mix, estuvimos hablando el día de ayer, esto sí es cierto, estuvimos hablando con respecto a las 4P del marketing. Al estar hablando de las 4P, dijimos que vamos a definir cada una de ellas, empezando por la de... No sé si soy yo, pero no se escucha. Hoy sí. Hoy sí, hoy sí. Sí, perdón, pero es que estoy por acá en la oficina, entonces estaba coordinando las cosas pendientes. La disculpa del caso. Bien, hablábamos de las 4P. Específicamente el día de ayer estuvimos hablando del producto y decíamos, ¿qué producto tenemos? ¿Qué producto es el que estamos ofertando? Y cuál es la vida que tiene en este momento el producto. ¿Por cuánto tiempo va a ser ese producto vendible? Por ejemplo, decíamos el día de ayer, yo estoy vendiendo audífonos y este es mi producto estrella. Y yo me dedico solamente a la venta de audífonos. Pero ¿por cuánto tiempo van a ser virales o rentables estos audífonos? Yo debo reconocer que todo en la vida del producto lleva un ciclo donde inicia el producto de este ser, obviamente. Está naciendo el producto, va subiendo, va logrando una madurez. Y cuando está en la madurez, es en la etapa donde debemos tener el mayor cuidado. Cuando el producto se está vendiendo, como decían las abuelitas, como pan caliente, es en el momento que yo debo tener ya cuidado. Porque de allí a caer, está a poco tiempo. El producto puede ser un producto extremadamente bueno, pero todos los productos tienen una vida, un tiempo de caducidad. Tienen una vida útil, todos los productos. Ejemplo de esto sería lo contrario por nuestra gastronomía. En nuestra gastronomía, por ejemplo, el arroz, los frijoles, ese producto no va a pasar de moda. O sea, siempre va a estar ahí. Pero con la diferencia del poder adquisitivo de este producto. Cuando le digo la diferencia del poder adquisitivo es que posiblemente hoy el producto, la libra cuesta un dólar, uno veinticinco, uno cincuenta. Pero si ya la libra cuesta un poco más de eso, posiblemente ya no entra dentro de nuestro presupuesto de canasta básica. Y decimos, ah, ah, los frijoles ya no, mejor nos conviene comprar ABC, producto adicional. Y es allí donde se vuelve importante reconocer la vida útil de cada uno de los productos o servicios que estamos vendiendo. Si usted me dice, Miguel, pero es que el servicio que yo vendo es un servicio único y nadie más lo hace en el país. Porque yo vendo piedras pintadas. Ok. ¿Cuánto tiempo va a tardar que yo, Miguel, aprenda a pintar piedras y me dedique a hacerle la competencia a usted? Posiblemente pueden tardar años, porque me va a costar aprender la técnica de dibujo que usted está utilizando. Pero cuando ya la aprendí, se le ve una competencia. Cuando ya la aprendió Juancito, otra competencia. La aprendió Pedrito, otra competencia. Ah, pero Miguel, en el caso de este producto hay algo importante y es la calidad. Es el servicio. Allí en el producto entra todos estos elementos que lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo el servicio, la atención puede hacer la diferencia? Aunque vendamos el mismo producto que un millón de personas está vendiendo. El precio. ¿Cómo se establece el precio? Por regla general, y espero darme a entender acá. Por regla general, el precio se establece en un margen de utilidad del 30 al 70%. Por regla general. No, Miguel. Yo le gano el 150%. Que bueno, me alegra y le felicito si usted le saca el 150%. Pero sepa que detrás de usted viene alguien que le está ganando el 10%. Eso sucedió en El Salvador en el año 2008. En el año 2008 había muchos, muchos, muchos vendedores de equipo tecnológico. Y cuando le digo muchos vendedores de equipo tecnológico, se le ganaba a cada equipo un promedio de 100 a 150 dólares. Viene una empresa, El Salvador, en el 2008, a invertir plata en publicidad. Lo menos que invertía mensualmente eran 5 mil dólares. Lo menos. Solo en publicidad. Ellos venían y le ganaban a cada equipo tecnológico un máximo de 20 dólares. Y todos los que en ese momento nos dedicábamos a ese rubro decíamos, no tiene cuenta. Si yo le gano 20 dólares, ya no me salen los costos. Porque yo tengo que desplazarme al lugar A, al lugar B, al lugar C. Y después de eso, entregar en el lugar D. Y los 20 dólares no fueron en gasolina. No puedo igualar el precio. Pero, ¿por qué ellos podían hacer eso? Porque ellos no vendían un equipo tecnológico. Ellos estaban vendiendo de 15 en adelante. Eso significa que ellos ganaban 20 dólares por cada equipo. Perfectamente estaban ganando 300 dólares en cada venta. Vendían por volumen y no por calidad del producto como tal. Lo mismo en este caso. El precio, usted lo va a establecer de acuerdo a la demanda que hay. Voy a poner otro ejemplo más reciente. ¿Se recuerdan en el año 2020 que estábamos en el encierro de pandemia y todo lo demás? ¿Cuánto costaba el galón de gasolina? ¿Cuánto costaba el galón de gasolina? ¿Dos dólares o menos? ¿Dos dólares o menos, Brian? Uno noventa y nueve, dos dólares llegó a valer las... Uno noventa y nueve. Ok. Llegó a costar uno ochenta y algo todavía. El galón de gasolina. Decíamos con un amigo en ese momento que diéramos por tener unos barriles enormes y poder almacenar unas cuantas pipadas de gasolina y sacarla en este momento que estuvo a cuatro y fracción de dólar. ¿Le hubiéramos ganado? Plata, ¿verdad? Pero estoy poniendo ese ejemplo por una razón. Aún, oferta-demanda va a afectar todos nuestros productos. El producto que usted está vendiendo se va a ver afectado en un momento determinado por la cantidad de demandantes que hayan del producto. O por la cantidad de ofertantes que hay del producto. Por lo tanto, el precio, insisto, como recomendación, entre el treinta al setenta por ciento. Y le voy a poner el ejemplo en el caso de los calzados. No sé si usted ha visto la publicidad que dice el primero con el veinte por ciento, el segundo con el treinta por ciento y el tercero con el cincuenta por ciento. Y usted dice, me está saliendo un pan de calzado gratis. Porque el veinte más treinta, cincuenta más cincuenta, el cien por ciento de un producto. ¿Será que ellos no le están ganando a ese tercer producto? Sí, le están ganando, ¿verdad? La ganancia es de un veinte por ciento. Miguel, pero un veinte por ciento no es mucho. Bueno, ¿cuántas personas llegan a comprar tres pares de zapatos? Bueno, ustedes, yo sé. Algunos que compramos uno para diez años, pues, tres puntos aparte. Pero son pocos los que llegan a comprar los tres pares de calzado. Hay algunos que sí lo compran y dicen, ah, voy a aprovechar la oferta, le voy a comprar a mi mamá, a mi papá, a mi abuelita, a mi abuelito, a mi tía, a mi tío, a mis hijos, la, 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 la. Y hace el combo de compra de calzado. Y aprovecha la oferta. Pero, ¿qué ganó la empresa? Si estamos diciendo que es del treinta al setenta, significa que en el último par de calzado, todavía a ellos les quedó ese veinte por ciento. El veinte por ciento de cincuenta dólares, ¿cuánto es? Exacto, diez dólares. Yo sé que ustedes son buenísimos para la matemática. Exactamente les quedaron diez dólares. ¿Multiplíquelo por cien personas que compren? Exacto, mil. Ya. Con mil dólares ya salió por el salario de los empleados de ese mes. Si son tres personas. Solamente les va a tocar poner un poquito por el salario mínimo. Pero ya salió casi para los empleados. Solamente del tercer calzado. Más la ganancia del segundo, más la ganancia del primer. Y es ahí donde se llega a obtener un flujo de efectivo y es donde se logra que el precio se establezca y que la mente del consumidor diga. Hoy sí aproveché esta gran oferta, a tal grado que le ponen en el anuncio casi siempre, solo por hoy. Y ese solo por hoy le hace creer al cerebro y dice el cerebro, aprovecha, es hoy, es hoy. Hoy que tenés el dinero, vamos, aprovecha, compralo. Y lo terminamos comprando. Después pasamos el siguiente día y vemos que otra vez el rótulo dice solo por hoy. Pasamos una semana después y sigue diciendo solo por hoy. Y ahí es donde nos arrepentimos y decimos, me quedé sin pisto y lo compré. Pero, ah, bueno, pero aproveché la oferta. Hasta nos justificamos cuando somos compradores. A eso es lo que usted y yo debemos llevar a cada uno de nuestros clientes. A que si se arrepiente, ya es muy tarde, ya compró el producto y ya no puede hacer nada más. Por más que se arrepienta, no se lo vamos a devolver, sino que ya lo tuvimos, ya le metimos el producto, logramos el precio idóneo. Después de esto viene el otro punto del marketing mix, que es la plaza. En el caso de la plaza se ha cuestionado muchísimo cuál debería ser el lugar idóneo para la venta de uno u otro producto. Remontémonos a varios, varios años atrás. ¿Han escuchado ustedes del señor Jeff Besson? No. No, no, no he escuchado. No, ok. Es un señor pobre. Tiene un par de milloncitos de dólares. Pobre el señor. Pero lo interesante de este señor es que él modernizó el concepto de plaza. Normalmente todos teníamos la idea que la plaza era un mercado o un punto geográfico específico donde se podía vender el producto o se podía ofrecer el servicio. Viene Jeff Besson y dice, oh, momento, yo le puedo comprar a los distribuidores y desde el distribuidor hacérselo llegar hasta China. El producto o lo traigo de China y se lo hago llegar hasta El Salvador. La empresa de Jeff Besson se llama Amazon. ¿Inició dónde? En una cocherita. No tenía bodega, hago la aclaración. No inició como bodega la cochera. La cochera era su oficina donde tenía un equipo, una computadora y desde ahí hacía los pedidos, hacía las compras y todo y desde ahí distribuía para todo. Hoy ya tiene bodegas. Pero cuando inició Jeff Besson, no inició así, inició con un lugar en internet y esa fue su plaza y su plaza fue el mundo entero. ¿Cuál es la plaza que usted tiene? Ah, no, es que yo estoy ubicado en la colonia Los Tres Pollitos, avenida Los Tres Aguacates, casa número 55.000. Qué bueno, si tiene una ubicación geográfica, qué bueno, porque eso da prestigio a la empresa, eso da mayor solidez, etcétera. Qué bueno y me alegra que lo tenga. Y sáquele provecho a ese punto geográfico. Pero usted debería estar vendiendo a nivel nacional como mínimo. Miguel, pero es que, ¿cómo le voy a vender a la Unión? No, y no existen encomiendas, pues. No existen envíos. Prueba de ello, ¿cuántos hemos comprado en Marpleix? Confiésenlo. ¿Cuántos hemos pagado el envío? Y nos dicen, cinco dólares de envío, si es personalizado. Y le decimos, por favor, tráigamelo hoy mismo. Y lo pagamos. Sabemos que son cinco dólares, pero decimos, me estoy ahorrando tiempo, me estoy ahorrando dinero, la, 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 la. Y decimos todas las cosas que son ciertas, con tal de no sentirnos culpables de pagar los cinco dólares del envío. Y llega el producto. Independientemente de donde esté el emprendimiento, donde esté la empresa, lo terminamos pagando. A tal grado que hoy las empresas ya descubrieron, las empresas de comida rápida, ya descubrieron que es un negocio el pagar el envío. Y usted está comprando X comida rápida y le dice, costo de envío, uno cincuenta. Y ya se lo cobran adicional. ¿Y qué decimos? Uno cincuenta. Y lo terminamos pagando. ¿Por qué? Porque es parte de la plaza. Eso significa que hoy no hay un punto geográfico donde vamos a vender el producto, el servicio. Si lo tenemos, excelente. Pero si no lo tenemos, no se preocupe, siga vendiendo en línea. Su punto geográfico debe ser el país completo. Hace poco se me hacía esa pregunta y me dice, Miguel, ¿usted hasta dónde llegaría a capacitar? Y le dije, de Colombia para abajo ya hay intereses adicionales. Y se pone a reír la empresa y me dice, o sea, es que todo el salvador usted lo capacita. Sí, le digo. Sobreentendido que dependiendo de la distancia hay un costo adicional por desplazamiento, viáticos, etc. Pero por lo demás, no hay ningún problema. Porque si yo le digo, no, hasta la unión no puedo llegar, fíjese. Y posiblemente esa venta me podía salvar el mes. Posiblemente la persona de la unión no me va a comprar un producto. Sino que me compró uno solamente para probar. Y después de eso me dice, hoy mándeme 15, mándeme 20, porque fue bien aceptado el producto acá, en este lugar. Y hoy necesito convertirme yo en el distribuidor acá en la unión. Y usted va a dejar ir un cliente potencial. No podemos, ¿verdad? Así es que, por favor, la plaza, que su limitante sea el salvador. Del salvador, en adelante, estamos bien. Y lo último, la promoción. En la promoción hemos escuchado el término. Estamos haciendo una promoción de lanzamiento. Porque es nuevo el producto, por eso lo estamos lanzando con el 20, el 30% de descuento. En el caso de la promoción, usted y yo debemos utilizarla apropiadamente para nosotros. Cuando le digo para nosotros es por lo siguiente. Yo debo saber en qué momento estoy haciendo una promoción para inducir el producto, para que inicie el producto. Y en qué momento estoy haciendo una promoción porque mi producto ya está muriendo. Pregunto. ¿Cuántos hemos comprado producto en liquidación? ¿Kenia? ¿Sí? Sí. Normalmente es lo que más le llama a uno la atención. Gracias, Kenia. Creo que la mayoría hemos comprado producto en liquidación. Excepto algunos que me van a decir, no, yo no compro producto en liquidación. Yo lo compro cuando acaba de salir. Y nomás sale el producto al mercado, yo soy el primero en tenerlo. Posiblemente. Pero vemos otros que le aprendimos a la abuelita. Y vamos al mercado y le decimos, cuando nos dice tres dólares cada camiseta, por decir algo. Le decimos dos por cinco y yo la llevo. Y siempre vamos buscando el punto de hacer una rebaja. Y le decimos, aproveche. O ya con ganas de vender, ¿en cuánto menos? Y la gente termina vendiendo un poquito menos y dice, está bien, voy a sacrificar ese dólar, pero voy a ganar. Volvemos al punto. Estoy vendiendo con el 50% de descuento de un producto, pero yo sé que le estoy ganando a ese producto. Ejemplo de esto, sin mencionar nombres de empresas farmacéuticas. Pero, ¿cuántos tenemos la tarjeta de alguna de las farmacias de nuestro amado país? Y nos dicen. Hasta dos tarjetas de esas. Gracias. Y nos dicen, por ser cliente, le vamos a hacer el 25% de descuento. Y nosotros emocionados porque nos hacen el 25% de descuento y adicional, nos acumulan los puntos. Y estamos emocionados con eso. Y nos dice, pero la tarjeta le cuesta siete dólares. Sí, no hay ningún problema. Y la terminamos comprando. Y es cierto, el 25%, yo no lo voy a negar, es cierto. Pero la empresa no está perdiendo. Si le dije que el rango es del 30 al 70%, si al producto le estuvieran ganando el 70%, significa que les está quedando a ellos el 45% de ganancia todavía. No perdieron, ganaron. Y a usted lo están teniendo como cliente frecuente. Porque usted, como tiene esa tarjeta, usted termina comprando en ella. Y ya no se toma la molestia de preguntar en otra farmacia. Y somos clientes frecuentes. A tal grado que hasta nos emocionamos cuando llamamos y nos dice, si don Miguel, ¿en qué le puedo atender? Bueno, ya nos tienen hasta registrados, ¿verdad? Y don Miguel ya se siente así importante y le dice, fíjese que hoy quiero este y este producto. Si don Miguel con mucho gusto se lo llevamos, ¿a dónde? A su oficina, a su casa, ¿a dónde se lo llevamos? Si usted gasta más de 20 dólares, el envío es gratis. Pero si no le cuesta, tanto. Y buscamos con tal de llegar a los 20 dólares para que el envío nos salga gratis. Cuando nos salía más barato pagar lo uno y fracción, o los 99 centavos, ni me acuerdo cuánto cobra, del envío. Bueno, terminamos comprando más. La empresa sabe venderse. La gente que está ahí sabe vender y sabe aprovechar a ese cliente cautivo que ya tiene. ¿Cuántas veces hemos dejado ir clientes nosotros? Cuando le decimos, no, es que no. Bueno, ese precio lo tengo y no le puedo hacer descuento. Miéntale al cliente, perdón, ofrézcale al cliente. El cliente siempre tiene la razón. Mentiras, al cliente le hacemos creer que tiene la razón. Si usted me lo compra hoy, el envío es gratis. El envío ya está cobrado. O sea, póngale ese dólar, esos tres dólares adicionales a su producto. Pero si el cliente lo compra hoy, el envío es gratis. Mentira, no es gratis. Ya se lo cobró. Pero el cliente no se está dando cuenta que usted ya se lo está cobrando. Y él dice, guau, esa empresa siempre me da el envío gratis. Estrategia de promoción. Preguntas, quejas, reclamos, comentarios, sugerencias hasta acá. Dígame, Claudia. Tengo una duda. Con respecto de la utilidad de imagen del 30%, eso se agrega ya con la ganancia. Digamos, se establece el precio, el presupuesto. Digamos, un ejemplo, un bote de champú. Entonces, el champú, la viñeta. O sea, si se hace el champú de T0, o sea, todos los materiales, pero en el precio y en la cantidad que se utiliza. Digamos, y en todo eso salen con todo y viñeta y todo demás dos dólares. Entonces, de ahí, sumándole la apreciación y todo lo demás, ¿verdad? Que llega unos tres y fracción, y agregando lo del envío y todo eso, que llega a cuatro. Y si yo quiero ganarle el 100%, o sea, se sube ocho dólares. A esos ocho dólares se le suma el 30% de utilidad. No, porque ya le sumó el 100%. Entonces, ahí ya, ¿no, verdad? Ahí, ahí sería. Lo único que yo le recomiendo, Claudia, que ponga hasta el fresco que se va a tomar. Ajá. O sea, cuando le estoy diciendo eso. Sí, sí, sí. Para establecer el precio debe ser lo más meticuloso posible. Para que de esta manera podamos saber cuánto realmente estamos ganando. Porque a veces decimos, ah, no, pero es que el fresco, eso yo lo pagué de mi bolsa. No, se pagó. De la empresa, porque obviamente usted estaba haciendo un trabajo de empresa, y el desayuno, el almuerzo, el fresco, el pan dulce, lo que sea, tiene que salir de ahí, porque son gastos de representación, le llaman en las grandes empresas. En la nuestra le llamamos alimentación. Y debe ser incluido ahí, aún. El uso del teléfono, los datos, el plan que estamos pagando, debe estar incluido en todos estos elementos. O sea, por más mínimo que sea, no lo dejen pasar. Porque del principio de los orientales, a mí me fascina. Que de centavo en centavo, la persona se hace millonar. Y a veces, porque no hemos calculado un centavo, estamos perdiendo. Si alguien dice, ah, no, pero, ¿qué es un centavo? Multiplíquelo por mil productos que vendió. Y dígame, ¿cuánto equivale ese centavo? Ya perdió cien dólares. De centavo en centavo. Entonces, aún esos centavitos, debemos tener cuidado. Ah, no es que yo voto los centavos, porque me sobran. Ahí me avisa, ¿dónde, por favor? Y yo los puedo llegar a recoger con mucho gusto. Porque cada centavo contribuye a que obtengamos mejores beneficios. ¿Alguien más que tenga otra pregunta? Hola, yo tengo otra, una pregunta. Dígame, Liliana. Pues, hasta el momento, pues, nos hemos enfocado en lo que es en productos, ¿verdad? Mi emprendimiento es en servicios profesionales. Entonces, en ese caso, ¿cómo tuviese que ser? Ubíqueme qué servicio profesional para poder orientar. Servicios de fisioterapia, por ejemplo, estimulación temprana, terapia ocupacional, o sea, servicios médicos. Lindísimo el tema. Bueno. Ajá. Si el punto de servicio, me voy a enfocar con usted, gracias, esto hace riqueza porque me permiten que yo hable un poquito más, ¿verdad? Y me enfoco en usted. Ejemplo, ¿a quiénes le vende usted el producto? Empecemos por ahí. El servicio. Vaya, tengo lo que son servicios para pacientes particulares, servicios para diferentes aseguradoras, servicios para diferentes centros de gobierno, etcétera. Para que no me diga todo, porque no voy a hacer su competencia mañana. No, mentira. Bien, le explico. Oh, espero que me entiendan. Fíjese que acá se vuelve interesante por una razón. Porque el servicio que usted ofrece es un servicio especializado que pueden haber un millón de fisioterapistas, si así se dice, fisioterapeutas, es verdad. Fisioterapeutas, puede haber un millón, pero hay una diferencia. ¿Qué producto utiliza usted para hacer la terapia? Empieza por ahí la venta. O sea, no vamos a desligar el producto con el servicio. ¿Qué producto utiliza usted? Por ejemplo, yo le utilizo la crema que venden ahí en el baratito. En cambio, usted me dice, no, nosotros utilizamos aceites especializados, papapapapapapapapapa, y empieza a vender el producto como tal combinado con el servicio. Ahora viene el punto de la, conozco poco, hago la aclaración. Estoy siendo abusivo metiéndome en el tema porque no es mi especialidad. Pero viene el punto. ¿Cómo hago para llegar el brazo a su nivel porque tuve una dislocación ¿sí? ok ¿cómo lo llevo el brazo? luxación, fractura gracias, ya ve tuve una fractura ¿cómo lo llevo acá? ah, perfecto nosotros le vamos a hacer llegar el brazo en tantas terapias porque usted ya sabe cuántas terapias se necesitan en promedio porque cada paciente es diferente, según tengo entendido pero usted me dice, no, con 15 terapias yo le hago llegar, por ejemplo el hombro y en esas 15 yo le estoy ofreciendo ABCD pero aquí viene el punto como recomendación lo vamos a ver más adelante, pero me adelanto un poquito, como recomendación sería ideal que usted tuviera videos cortos o los famosos real o los famosos TikTok que tengamos un video corto de cómo estamos haciendo la fisioterapia de hombro y eso es lo que vamos a proyectar en las redes sociales eso es lo que vamos a vender el video de oh, tengo una como decían las abuelitas se me zapó la mano ¿cómo llego entonces a este punto de que la mano vuelva a su nivel? lo mismo y hacer un video un reel donde nos permita estarle enseñando a las personas el servicio que estamos ofreciendo sin mayor detalle tampoco le vamos a decir paso número uno utilice porque no es el objetivo de dar un tutorial excepto que usted se quiera hacer youtuber excelente pero de lo contrario la idea es que vayamos solamente mostrando el servicio que estamos ofreciendo usted tiene una ventaja ya lo está ofreciendo en diferentes empresas esa es una ventaja y yo le diría la forma de ampliar en el caso su mercado por ejemplo sería en el área hospitalaria en el área hospitalaria y segmentarlo en este punto hospitalario pre maternidad ¿por qué prematernidad? porque si usted me dice nosotros estamos dando para la primera infancia que es la ¿cuál fue la palabra que utilizó? estimulación temprana estimulación temprana de hecho en nuestro país había una empresa que no voy a mencionar que se dedicaba a la estimulación temprana pero el fracaso de esta empresa fue el elevado costo que tenía en la terapia de estimulación temprana tampoco digo que se debe regalar pero ellos estaban fuera del margen promedio y ellos estaban ubicados también geográficamente en puntos estratégicos de gente con mucho poder adquisitivo pero que no tenían muchos hijos y para la estimulación temprana necesitamos un lugar donde hayan muchos niños y obviamente para que hayan muchos niños tiene que ser en una zona algo intermedia donde dice no todos los hijos que Dios me quiera dar yo voy a tener ¿verdad? entonces y ahí en este punto sería de focalizar y para eso viene el factor de la segmentación de mercado que lo vamos a ver también más adelante pero no sé si me he dado a entender sí creo que sí la verdad es que nosotros en cuanto a lo que es los precios nosotros pues hemos hecho un sondeo de mercado ¿verdad? y el sondeo de mercado pues han dado relativamente quizás nosotros andamos por un quizás un 5% más de lo que comúnmente el mercado le ofrece claro claro pues eso lo hemos hecho en base a ver instalaciones la comodidad del paciente ¿verdad? la vía de acceso la seguridad entonces pero si hay un mercado que está quizás póngale si yo tengo el precio de 20 dólares por ejemplo por terapia hay mercado que le ofrece la terapia por 15 dólares y de hecho he encontrado gente que le da una terapia por 15 dólares hasta domicilio pues algo que yo no voy a hacer ¿verdad? porque yo no voy a regalar tampoco mi trabajo ¿verdad? porque yo por ejemplo cuando hago un servicio lo que es domicilio yo le sumo tanto lo que es el gasto de los insumos y el gasto de los viáticos ¿verdad? porque tienen que ser incluidos en lo que es el cobro pero el mercado realmente pues quizás anda como por unos 5 menos pero realmente la calidad del servicio me atrevería a decir de que no es con el mismo servicio que nosotros brindamos ¿verdad? y ese es el punto que a ustedes les hace diferente lo otro que quizás yo le pudiera recomendar no sé si ya lo tienen pero es el hacer combos o paquetes donde podemos atraer no es cierto lo que voy a decir pero vuelvo al punto de la mente del consumidor si usted me toma el paquete de 15 sesiones le regalo 3 pero cada sesión cuesta 25 dólares no sé si me di a entender valía 20 le puso 25 ahí sacó 50 dólares ya perdió 10 dólares sí pero no los perdió sino que ha ganado cuánto porque obviamente ha ganado cuántas sesiones ya ha ganado 250 dólares si lo veo en este punto ganó 250 dólares que no tenía que sí va a tener que dar tres sesiones gratis pero si ya las cobró entonces es ahí donde yo siempre voy a decir en ocasiones no queremos sacrificar un poquito y no lo digo por usted sino que lo estoy hablando a nivel empresarial a nivel de personas no queremos sacrificar un poquito pero es dinero que yo no tengo en este momento y le voy a poner otro ejemplo para asimilar recuerdan ustedes que se vende en el mes de septiembre en el país que se hacen unas grandes colas no me digas la dona gracias Jonathan entonces se vende eso en el país ¿verdad? ganarán lo mismo dejemos dejemos a un lado si están bien hechas o no ganarán lo mismo no lo que están logrando es flujo de efectivo porque están vendiendo cuantas en ese mes y se logró un flujo de efectivo que quedara de ganancia no queda eso pero pongamos el ejemplo que quedara de ganancia 30 centavos pero ¿cuántos centavos hicieron en total? lo mismo Liliana yo recomendaría que se vaya al punto de vender en combos y que el combo le estoy regalando una dos o tres sesiones si me toma cinco sesiones le regalo uno esto es simplemente jugar con la mente del consumidor que el consumidor sienta que usted le está dando algo aunque así esté más caro sí entiendo gracias por el consejo gracias bien otra pregunta comentario que tengamos alguna queja entonces ya que no hay preguntas ni comentarios bien veo que todo está quedando claro como el chocolate y esa es una ventaja si todo está claro como el chocolate vamos bien entonces nos encontramos en este mundo interesante del marketing convencional versus el marketing digital ¿quién ganará? ¿ganará el convencional o ganará el digital? en el marketing convencional vemos a una persona leyendo el periódico ¿cuántos de ustedes leen el periódico actualmente? yo creo que ya nadie y hay un segmento no se publicaba en publicar papá y nada María eran aquellos tiempos gracias pero todavía hay un segmento fíjese y aquí más adelante lo voy a explicar pero voy dando antesalas a todo esto hay un segmento y depende de la edad mi suegra es una señora de más de 70 años ella es feliz teniendo el periódico todos los días y no le gusta cualquier periódico le gusta un periódico que vale 60 centavos y le digo yo a mi suegra 60 centavos por 4 paginitas antes por lo menos venían gruesos y servían para muchas cosas mi abuelo los lee excelente gracias y venían gruesos y uno decía por lo menos tiene páginas pues para algo van a servir pero hoy vienen 4 o 5 paginitas y obviamente dicen ellos el ejemplo que nos está poniendo por acá la compañera Gabriela dice mi abuelo los lee todos ahí se les va la pensión sí y ellos siguen leyendo periódicos y ellos van a ser felices leyendo el periódico permítanme el salvadoreñismo van a morir leyendo el periódico porque para ellos aunque hayan leído la noticia en las redes sociales dicen y será cierto no yo no creo que sea cierto lo están viendo por las redes sociales y dicen no pero es que no puede ser cierto vieron el gran accidente con imágenes y todo y dicen pero no les creo que hayan fallecido tanto o que no haya fallecido el siguiente día imagínense la actualización de noticias ¿verdad? el siguiente día que compran el periódico dice hubieron ningún muerto ya ven ninguno aunque el periódico esté equivocado ellos le dan una fidelidad al periódico y dice el periódico es fiel y el periódico no se va a equivocar el primero siguiente en nuestro país había un eslogan de las radioemisoras que decía no se puede vivir sin radio se recuerdan de ese esloga y nos escuchábamos todas las noticias nos escuchábamos las rancheras de la mañana nos escuchábamos los boleros de la tarde nos escuchábamos la música romántica cortavenas etcétera y escuchábamos todo aún con todos los anuncios y recuerdo por eso ponemos esta imagen acá de esta radiografadora que le decían al locutor pero me la pone para grabar por favor y qué significaba la pone para grabar que no podía hablar el locutor ni podía poner ninguna pauta ni nada mientras sonaba la canción y hasta había en algunas radioemisoras el segmento para grabar y grababan las canciones piratería pero tres puntos y aparte pero la grababan entonces voy al punto de que la gente estaba tan pendiente de la radio que era cierto no se podía vivir sin radio habían radionovelas y en las radionovelas estábamos tan pendientes de que iba a salir la radionovela que la estábamos escuchando los que éramos niños sanos escuchábamos la radio de los niños ¿verdad? y escuchábamos las historias de los niños que todavía está la radio o la aclaración la emisora y escuchábamos las historias de los niños los cuentos de los niños etcétera y todo este elemento era interesante por una razón porque la radio jugó un papel fundamental y lo sigue jugando en algunos casos si usted me dice no Miguel hoy yo tengo mi playlist y en mi playlist de youtube en mi playlist de etcétera de cualquiera de las aplicaciones que estemos utilizando no hay anuncios no hay nada sino que es tal cual una playlist y estamos felices porque la estamos escuchando el problema está que no es para todas las edades este marketing por eso voy haciendo la comparación siguiente esos televisores hermosos blanco y negro donde nos teníamos que levantar a cambiar el canal esos televisores que en la parte de atrás no sabíamos que había y tenían una parte de atrás tan enorme que no cabía en ningún lugar porque era la televisión entre más grande el televisor más grande la parte de atrás televisores que fueron cambiando llegaron los televisores a control remoto después de eso antes bueno y cuando llegaron los televisores y todo esto no sé cuántos de ustedes se recordará o cuántos de ustedes nos subimos al techo a mover la antena aérea que teníamos y nos decían un poquito más a la derecha ahí 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 se ve bien y nosotros todos así cruzados pero ahí veían bien la televisión después nos arruinaron esa infancia y salió el cable y con el cable vino el punto donde ya teníamos control y cable y empezábamos a cambiar los canales y ya no nos quedábamos en uno solo cuando llovía ya no se podía ver nada lo mismo que pasa hoy con el cable satelital ups lo siento pero pasa eso con el cable satelital verdad que cuando llueve ya no se ve nada pero ya ves lo moderno también y por último el cine en el cine excelente felicito a su papá en el cine se daban anuncios y aún en el cine existía algo que se conocía como la permanencia voluntaria usted entraba a las siete de la mañana al cine y se veía todas las películas habidas y por haber y con eso incluido todos los anuncios habidos y por haber en un canal de televisión local usted recordará que decía gran estreno esta noche Titanic y salió cuatro o cinco años después y era un gran estreno porque no había salido en el canal de televisión nacional pero era un gran estreno para ver la película de Titanic nos echábamos más de 45 minutos de anuncios y la hora y fracción que duraba la película entonces pero estábamos viendo la película supuestamente en estreno y esos anuncios que estábamos viendo provocaba que usted y yo lo siguieran viendo a tal grado que en la franja prime time de película una un spot publicitario un spot de televisión era mucho más caro que cuando se daba en otra hora y por lo tanto era ese gran estreno así es que eso era marketing convencional donde vimos todos los anuncios donde leíamos las noticias y estábamos pendiente de todo después vino el marketing digital lo primero vino el internet junto con el internet con un costo económico porque para cuando llegó el internet a nuestro país o teníamos teléfono fijo en la casa o teníamos internet pero no podíamos tener los dos al mismo tiempo porque el cable que se le conectaba al teléfono era el mismo cable que se le conectaba a la computadora y era el RJ11 creo si no estoy mal era el mismo cable que se le conectaba y se daba la conexión a través de datos de datos de telefonía eso significaba que teníamos un internet extremadamente rapidísimo encendíamos hoy la computadora le dábamos clic al logo de internet media hora después regresábamos y apenas había cargado la página inicial así inició el marketing digital así inició todo esto después se fue modernizando y ya habían dos conexiones la de teléfono y la de internet después se modernizó y ya habían más conexiones después se ha ido ampliando a tal grado que primero utilizábamos computadoras de aquellas computadoras súper rápidas veloces con 4 gigas de disco duro y aquel que tenía 4 gigas que se sintiera feliz porque tenía una gran capacidad de almacenamiento no digamos si llegaba a 40 gigas o a 80 gigas de almacenamiento era así como wow tiene una mega computadora valorada en casi los 10 mil colones para aquel entonces y era mega computadora modernizó un poquito más se fueron desarrollando las computadoras portátiles salieron las primeras computadoras portátiles que eran no tan portátiles porque las pantallas eran de 17 pulgadas de 19 pulgadas pero salieron y usted ya podía andar esclavo perdón ya podía andar con su equipo donde usted quisiera y su jefe se le había dado hasta la computadora y le decía tome aquí está una computadora para que usted la use yo molestaba a alguien y le decía más no sabemos lo triste es que casi nos ponen el grillete que le ponían antes a los condenados porque nos tocaba andar la computadora de arriba para abajo pero andábamos nuestra computadora y éramos felices después salieron las mini computadoras eso significa que ya se empezó a reducir todo y al momento que se iba reduciendo todo también el peso de la computadora era más liviano etcétera después llegamos a las famosas tablets recuerdo un niño diciéndole a su mamá mami y por qué no me compras una tablet que te cuesta comprármela para aquel entonces que la tablet era económica y valía 1500 dólares y la mami le dijo en ese tiempo hijo yo también quisiera cambiar el carro pero no puedo cambiarlo así que conformate con la que tenés el niño gozaba de una tablet que para ese entonces tener una de 64 gigas de almacenamiento era guau pero él estaba que ya no le funcionaba y quería una más avanzada salieron las tablets después con esto todo vuelvo a decirlo se fue haciendo más pequeño y salieron los dispositivos inteligentes los famosos smartphone y después de los smartphone han venido toda la gama de smartphone a vida y por haber pero con el smartphone y con el internet ya de manera masiva se desarrolló una empresa creo que ustedes recordarán a la empresa la voy a mencionar si existe o no existe la empresa de blackberry se recuerdan de los blackberry que eran hermosos porque eran los únicos que tenían un scroll para que usted pudiera navegar por internet en el centro bellísimo el scroll que tenía y usted navegaba después de eso ya se navegaba a través de internet y los blackberry fueron de los primeros dispositivos que permitían compartir internet vía wifi o vía bluetooth eran de los primeros ya después se fue desarrollando insisto toda la gama y con esto se fueron creando las redes sociales entre ellas surgió la que mencioné el día de ayer hi-fi después surgen otras redes sociales entre ellas facebook después van surgiendo poco a poco cada una de las redes sociales y cada una para un segmento de mercado específico a tal grado que hoy en la actualidad tenemos cuanta red social usted y yo nos podamos imaginar y algunas ni sabemos que existen y otras si sabemos que existen pero ni las usamos prueba de ello se recuerdan de hangos hangos creo que se llamaba que era una red social de google yo creería que la mayoría la desinstalamos de nuestro teléfono le cambian nombre y se convirtió en mid y ahora ¿cuántos hemos hecho una videollamada a través de mid? ¿ya? así ¿verdad? creo que hoy todos hemos utilizado en un momento determinado mid y por qué estoy mencionando esto porque así es como se ha ido desarrollando todo el proceso del marketing digital fue clase de historia con tecnología y marketing preguntas comentarios quejas reclamos todo todo bien yo lo entendí bien aprendí bastante sobre eso muchas gracias ok gracias Kenya bien una noche más espero que igual que ayer no se haya sentido la hora y espero que vayamos aprendiendo gracias por conectarse gracias por este esfuerzo que están haciendo y le invito continuémoslo 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 nos faltan 14 días espero que no los vayan marcando así como cuando están condenados hay que van marcando un día menos un día más sino que espero que vayamos aprendiendo entonces un placer estar con ustedes nos vemos mañana Dios mediante feliz noche y feliz provecho aquellos que van a cenar en este momento gracias buenas noches buenas noches también noche buenas noches buenas noches gracias gracias Gracias.